en el estudio en Quito, el el día 20, ¿No? El 20 es el día del aterrizaje del avión, el aterrizaje de las vacunas, y ese fue un día extremadamente emocionante, porque implica muchísima esperanza para la gente. Yo me conduelo de todas aquellas personas que fallecieron sin tener el acceso a la vacuna. El Ecuador es el segundo país en Sudamérica que recibe, y entonces esto, esto es un motivo de mucha expectativa. Sin embargo, también, Liz, tengo que decir que este es el inicio, el inicio del fin. No ha terminado esto. Y, eh, al menos que el sesenta, al ochenta por ciento de la población reciba la vacuna, eh, y tenga inmunidad, no podemos bajar la guardia. ¿Se vacunó usted ya, ministro? Sí, y no me dolió para nada. Tienen muy buena mano para los que se, los que quieren vacunarse, que se vacunen con confianza, ese es el asunto. Es preferible un pinchazo. ¿Cómo se ha sentido hoy? Me he sentido extremadamente bien, extremadamente bien. No fiebre, ningún síntoma de nada, muy bien. Y el el análisis de ayer que me me preguntaba, Liz, perdón, no respondí a su pregunta. El el análisis de ayer fue muy bueno, yo estuve en el en el Guasmo Sur, estuve con viendo cómo estaba el proceso y está extremadamente bien organizado, todo está documentado, tenemos ahora un comité, un comité de transparencia, tenemos una compañía internacional que va a hacer la auditoría, es decir, aquí no queremos que haya, pero ni la la más mínima posibilidad de algo chueco, para hablar francamente. Esto lo vamos a hacer de una manera transparente. Ayer se dio a conocer esta conformación de este comité de transparencia, veedores que forman parte de universidades, son decanos de universidades de aquí del país, ¿Qué es lo que ellos exactamente van a evaluar y que usted ya ha mencionado, pues, es con la intención de que haya total transparencia dentro de este proceso? ¿En qué se van a fijar ellos? Ellos se van a fijar en cuál, cómo se están haciendo las listas, ese es la primero, el primer asunto. Las listas tienen que ser y van a ser priorizadas de acuerdo a un criterio sanitario. Las personas que están más expuestas, las personas que están a mayor riesgo, van a ser las que van a ser vacunadas primero. Por ejemplo, en términos de personal de salud, de salud, quédense tranquilos compañeros, porque todo, todo el mundo va a ser vacunado hasta finales de febrero. Sin embargo, hay gente que está a mayor riesgo, y ese mayor riesgo lo tenemos que vacunar, esas personas las tenemos que vacunar antes. Ese antes es necesariamente esta primera, segunda, y tercera semana, es decir, hasta la primera semana de febrero. Y eso que usted menciona, ministro, se da porque quizás ayer surgieron algunos cuestionamientos de a quién se priorizó en este primer día de arranque de vacunación en algunos casos para ser inoculados. Usted publicaba justamente en su cuenta de Twitter el día de ayer un comunicado donde decía que si se incumplía con que se vacunen los que deben estar en primera fase, podría haber incluso sanciones. Se dio ya alguno de estos casos y cómo se va, si es que se dieron por alguna equivocación, cómo se va a hacer ahora sí para garantizar que efectivamente reciban esas vacunas con quienes estableció el compromiso, los que están en primera línea de batalla frente a esta a esta pandemia. Exacto, el criterio sanitario es personas, son las personas, no es necesariamente médicos, son auxiliares, enfermeras, que están trabajando en la primera línea y que van a seguir estando expuestos a pacientes con COVID. ¿Por qué están más expuestos, es decir, tienen mayores riesgos? Esa es la primera cuestión. ¿En qué áreas? Triage, es decir, cuando se seleccionan los pacientes antes de entrar a las unidades. La segunda es la de la de cuando tenemos los pacientes de emergencias, los pacientes que están en 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 unidades de cuidados intensivos y hospitalización. Esas son las los pacientes que nosotros, el personal de salud que vamos a nosotros a seleccionar por áreas, áreas de críticas, áreas de exposición, áreas de riesgo. La segunda cuestión que es importante decir es que no vamos, también vamos a ir a los centros geriátricos. ¿Por qué? Porque las personas que están en centros geriátricos también están aún en un grado de exposición alto. No son solamente las personas que están adentro, son aquellos voluntarios y aquellas personas que le sirven, el personal que sirve a estos, a a los pacientes que están hospitalizados o que mejor dicho están en los centros geriátricos. ¿Por qué? Porque queremos también contener el contagio. Estos son los dos criterios que van a prevalecer. Hemos hecho ajustes, yo no diría que hemos encontrado anomalías, yo diría ajustes, por ejemplo, en el hospital IES de Cuenca, nosotros recibimos una denuncia que el que yo invito a la ciudadanía que lo haga que decía que los médicos, hay algunos médicos que estando en cuidados intensivos no habían sido tomado en cuenta y querían hacerlo voluntariamente entrar a la vacuna. Entonces, corregimos eso, corregimos eso porque también tenemos este este grupo de personas, siete, ocho personas del Ministerio de Salud que están cotejando las listas. Por ejemplo, las personas que estuvieron en teletrabajo y que van a continuar en teletrabajo, no necesitan este momento inicialmente vacunarse, lo van a hacer después, hasta finales de febrero, pero este momento las de mayor prioridad son aquellas que van a continuar viendo pacientes. Entonces, hicimos esa corrección. Ayer, ministro, vimos que comenzó la vacunación pues en diferentes hospitales. ¿Cuándo arranca o ya arrancó quizás también la vacunación en los centros geriátricos que también se había señalado iba a iban a estar incluidos dentro de este arranque? Sí, en el Sagrado Corazón en Guayaquil, esa es la que tengo yo la referencia, son ocho los hospitales de Guayaquil, son siete hospitales de Quito y son cuatro que van a hacerse hoy entre Cuenca y Azogues. El día lunes iré personalmente a Manta, quiero visitar Manta, quiero estar en Manaví, Manaví ha sido una provincia con un alto índice de casos y no quería dejar fuera. Sin embargo, también hay que entender esto, que el plan es que las ochenta y seis mil dosis se vacune de aquí hasta finales de febrero, se administren hasta finales de febrero. Eso es importante porque todas las vacunas van a llegar a todas las provincias, veinticuatro provincias, van a llegar a cuarenta y cuatro cantones en esta fase inicial. Esa esas son las las este este es el mensaje de optimismo que le quiero dar a la ciudadanía. Ahora, ministro, comenzar a precisar ciertos datos, ya con lo que se hizo el día de ayer, ¿a cuántas personas se se logró ya vacunar en este primer día? No tengo no tengo el dato exacto de cuántas personas, pero lo más importante de nuevo, Liz, no es el número de personas porque todas van a estar vacunadas. Además, hay un sentido de confidencialidad y se ha hecho aparte de las áreas estas de de mayor exposición, también es de edad. Los los médicos que están en unidad de cuidados intensivos y que tienen una mayor edad van a ser vacunados inicialmente primero, pero también me estoy guardando algunos de los datos porque son datos de confidencialidad y que y o de seguridad. Las vacunas están dispuestas en sitios muy seguros, los ha acompañado la policía, las fuerzas armadas en esta primera fase de vacunación y así queremos que continúe. Pero lo que sí le digo que son noventa y cinco, noventa y cinco los centros médicos o unidades o de de donde se van a administrar las vacunas. Este momento diecinueve centros se van a hacer esta semana, veintinueve centros la segunda semana y cuarenta y siete la tercera semana. Ahora llegaron ocho mil, faltarían setenta y ocho mil más. ¿Cómo va a ser ya la llegada de esas quizás semanalmente? ¿Cuál es la cantidad que se recibirá? Y repito, yo estoy hablando semanalmente pensando que así va a ser, pero si pudiéramos precisar quizás esa información, ministro. Sí, bueno, nos están frenando las matemáticas de usted, Amilis, porque son ochenta y seis mil, ochenta y seis mil dosis, las ocho mil llegaron ahora y las setenta y ocho mil, como usted dice, van a llegar en en la hasta finales de febrero. Se va a administrar, hay un plan muy específico que los vamos, que lo vamos, le hemos llamado a esta fase piloto o fase de 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 para extremar eh todas las la la las 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 certezas de que vamos a administrar las vacunas de un en un orden de de con siguiendo criterios sanitarios muy específicos. Entonces, vamos a ir, como dije, a todas las provincias, les hemos mandado a los medios cuáles son las provincias que van a ser vacunadas o en qué hospitales de qué provincias van a ser vacunadas las próximas semanas, la tercera semana, y en todo el país. Este es el punto importante, noventa y cinco, van a ir a todo el país, y son los los hospitales que atienden o que van a continuar haciendo COVID. Por lo tanto, los médicos van a estar más expuestos. Pero si hay esa inquietud, ministro, de en la ciudadanía de saber, ahora llegaron ocho mil, la próxima semana, ¿cuántas llegarán? Por ejemplo, será una cantidad similar hasta completar ya el el total, como usted lo ha dicho, pues, hasta febrero, pero ¿cuál es ese cronograma establecido? Hay un hay un cronograma hasta completar las ochenta y seis mil dosis, eso eso es lo que nosotros estamos comprometidos y a lo que se ha comprometido Pfizer. Pfizer, y esto lo debo decir con toda claridad y con toda verdad, hay un problema de Pfizer de la fábrica en que estaba en en Bélgica, y eso ha retrasado los envíos, sin embargo, estamos modulando, estamos ajustando todos nuestra nuestro plan este con un plan de contingencia para que al final, al final de las del de febrero, ochenta y seis mil vacunas lleguen. Los envíos serán de acuerdo a la disponibilidad de la fábrica. Ahora, también ahí hablando de este tema, eso quiere decir que si Pfizer tiene ahora un retraso, pudiera ser, y esto para que el país a lo mejor ya lo sepa, que hay un retraso también en que lleguen las dosis restantes. No, las dosis restantes no van a no van a retrasarse porque justamente lo que Pfizer hace es hacer un ajuste en su planta productora de vacunas para aumentar de mil trescientos millones de dosis anuales a dos mil millones de dosis. Esa es la demanda que hay mundialmente. A nosotros nos llegó, repito, fuimos del segundo país después de Chile de recibir las vacunas, las ochenta y seis mil dosis se van a administrar hasta finales de febrero. Ese es el compromiso de Pfizer y no espero que haya retrasos. Los ajustes que iremos haciendo semanalmente o diariamente serán en estos días, pero le aseguro que estas ocho mil van a llegar a las personas que lo necesitan. Ahora, se habló ya de de las negociaciones avanzadas con otras farmacéuticas, AstraZeneca, con COVAX, pero en realidad ya en firme, eh, ministro, ¿cómo está el tema? O sea, ¿cuándo pudiéramos, hay la certeza de que pudiéramos comenzar a recibir vacunas de esas otras farmacéuticas, a partir de ¿cuándo podría ser? Ya, son, son dieciocho millones de dosis las que el Ecuador ha negociado, dieciocho millones de dosis. De estas siete millones de dosis son con la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Esta, el que tiene más de ciento cincuenta países involucrados en esto. Esas son las que aún no tenemos la certeza de cuándo van a llegar. Pero el plan de las dieciocho mil dosis, es decir, nueve millones de personas, si cada persona va a recibir las dos dosis, son hasta el mes de octubre. Y esto, compréndanos, por favor, que es una negociación que va variando, que va cambiando todo el tiempo. Esos son los números. Dieciocho millones para nueve millones de personas, y hasta el mes de octubre. Las, la, lo que tenemos es, es certeza, es Pfizer, los dos millones que llegan a partir de marzo hasta mayo, eso es lo que nosotros nos hemos comprometido con Pfizer, y ahora AstraZeneca. AstraZeneca acaba de ser aprobada por el ARXA, acaba de ser aprobada por la Unión Europea, y entonces nosotros tenemos más posibilidades de recibir también las vacunas de AstraZeneca. El monto total de vacunas, y el monto total de dosis, y son dos dosis por vacuna, no van a variar. Pero sí vamos a dar preferencia, que en lugar de comprar a través de COVAX, de AstraZeneca, antes, lo vamos a hacer. Vamos a comprar antes a la compañía que nos ofrezca, a la compañía farmacéutica que nos ofrezca, en, dentro de la ficha técnica que nosotros estamos viendo, es decir, que sea aprobada por el FDA, FDA, o por el EMA, y que nos ofrezca a precios absolutamente razonables, en los tiempos oportunos, vamos a preferir eso. Ahora, doctor, ministro, queda claro que de aquí el plan es, en esta primera fase, hasta febrero, vacunar a la mayor cantidad de miembros de primera fila contra el COVID-19, pero de ahí en adelante, médicos, por ejemplo, de la red privada, que también están peleando contra esta pandemia, ¿cuál va a ser quizás el manejo en ese caso, no? Porque ahora hemos visto que se ha dado paso a los médicos de la red de salud pública, pero hay también el sector privado que ha sido un soporte y que también están en esto, ¿cuál es ahí, por ejemplo, la estrategia? Por supuesto, tiene toda la razón, no se les puede dejar a lado, tanto los centros geriátricos, como los hospitales que siguen, independientemente de qué, si sean públicos, privados o del IES, se les va a mantener. Por ejemplo, el día jueves de la próxima semana, tenemos ya el arreglo para que en el hospital metropolitano se vacunen a los médicos del hospital metropolitano de Quito, y así mismo estamos haciendo, junta de beneficencia, por ejemplo, en Guayaquil ya se inició. Hacemos un, cotejamos las listas, es decir, alguien que recibió en el IES, como es el caso de algunos del hospital de los valles, que vamos a hacer la vacunación el día sábado, mañana, entonces, en este caso, ya no reciben la vacuna, ya no están en las listas del hospital de los valles, es decir, personas o médicos, personal médico que trabaje en una institución no puede recibir dos veces la dosis, y para eso estamos cotejando las listas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la situación que hay ahorita, ahora en este momento, en el hospital del IES Quito Sur, donde también, pues, surgieron comentarios que no se vacunaría a todos los médicos, ¿qué hay en torno a esa situación, ministro? Yo le, de nuevo, quiero garantizar a todo el personal del IES de Quito Sur, que todos los, el personal médico va a estar vacunado hasta finales de febrero, ese es el compromiso, eso es lo que nosotros vamos a hacer, es simplemente ahora el inicio, vamos a iniciar con aquellas personas que están más expuestas, que tienen más riesgo, y lo vamos a hacer hasta finales de febrero, todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados. Ahora, y ya se está trabajando, ministro, en cuál va a ser la forma para poder organizar al resto de la población, porque quizás vacunarse a los médicos es más sencillo, porque hay una cabeza hospitalaria en cada uno de los centros, y en los geriátricos también, pero ya para vacunar masivamente al resto de la población, ¿cuál va a ser la estrategia a aplicar? Y Alice, gracias por esa pregunta también, mire, estamos trabajando desde hace más de tres, cuatro meses con el sector privado, y también con la academia para este proceso, se han capacitado a más de dos mil personas en la administración de la vacuna, en el seguimiento de la cadena de frío, y también en cómo desechar los productos propios de de la vacunación. Todo eso, y cómo hacer las mezclas, etcétera, todo eso está capacitado, son tres universidades que nos están ayudando al respecto. Es la gente va a poder agendar, poder hacer una cita, entrando a un aplicativo que lo estamos desarrollando conjuntamente con el Banco del Pacífico, y que va a estar también coordinado con con el Ministerio de Telecomunicaciones, para que la persona pueda agendar la cita. Hay una encuesta que se va a hacer, usted basta que ponga la cédula de identidad, y el sistema le otorga a usted un código QR. Ese código QR, que ya lo estamos empleando en este piloto, y que va a servir para ajustar lo que es una vacunación masiva a nueve millones de personas en los próximos meses, le va a permitir a usted saber en dónde va a vacunarse, cuándo va a vacunarse, y qué vacuna va a recibir. También nos va a servir para planear la cita, agendar la segunda dosis, que va a ser entre veintiuno y cuarenta y dos días después, dependiendo de la vacuna. Y luego también un sistema de farmacovigilancia. Si yo tengo un síntoma ahora, después de haberme vacunado, no lo tengo ahora por si acaso, pero si lo tuviera, yo tengo que tener el derecho de avisar, no solamente a través de mi médico, sino a través del sistema, si estoy yo teniendo algún problema o alguna situación, un efecto secundario de la vacuna. Ahora, ministro, para ya ir cerrando esa entrevista, usted ha dicho, el plan que ustedes tienen como gobierno es hasta octubre, haber llegado a este nueve millones de millones de personas aquí en el Ecuador. Eso quiere decir, y se lo pregunto porque estamos en campaña electoral, y los candidatos ofrecen planes de vacunación, que ustedes van a dejar estructurado el plan de vacunación que tendría que poner o seguir ejecutando quien asuma la presidencia en mayo. Por supuesto, por supuesto, el plan de vacunación es un eje que tiene que llegar a través de los dos gobiernos. Obviamente, yo no seré ya el ministro de salud a partir del 25 de mayo, pero a partir de esa fecha, la persona que me sustituya en esta función va a tener todos los elementos de todos los compromisos que se han hecho, tanto con los fondos internacionales para conseguir los 200 millones de dólares, como cuándo y cómo van a llegar, van a hacer las vacunas. Como digo, esta es una negociación que el próximo gobierno lo tendrá que hacer. Quiero agradecerle, ministro, que haya estado esta mañana con nosotros dándonos más detalles de este proceso que si bien pues arrancó, como usted decía, el 20 con la llegada de las vacunas, ayer comenzó pues ya la inoculación, hoy continúa en Cuenca, el lunes en Manta. Agradecerle que nos haya acompañado esta mañana. Encantado, Liz, mucho gusto. Que tenga un buen día. Nos vamos a ir a una pausa, regresar, estará con...